El terminal Álvaro Arias, controles en los viajes, ha sido un fin de semana muy intenso, el viernes en realidad ha comenzado esto, ¿cuál es la situación a esta hora? Adelante. Época alta y por lo tanto mucha demanda, Jorge, porque iniciaron las vacaciones escolares de invierno y ya existe movimiento en la terminal. Precisamente nos encontramos con el suboficial Vilca de tránsito de esta terminal terrestre. Suboficial, ¿cómo andan los viajes, las rutas expeditas? ¿Algún problema que se pueda reportar a esta hora? Buenos días. Muy buenos días, por este tiempo de vacaciones se ha incrementado la influencia de personas, así están las autorizaciones de los menores, se ha incrementado. Pese a que anoche ha nevado, ha posido la información de la cumbre de 15 a Oruro, Cochabamba, y tenemos el reporte que ninguna de las empresas no ha contestado así, ninguno de los buses todavía no ha llegado desde Cochabamba. ¿Solamente en Cochabamba se presenta este problema? ¿Hay otro problema o inconveniente? No, solo que es la ruta Cochabamba, que es Potosí, están llegando normalmente los buses. ¿Todavía no tienen el reporte de Cinebó allá? No, todavía se ha tomado contacto, pero no hay ninguna información. Muchas gracias, suboficial. También ustedes pueden advertir, muy temprano ya existe toda esta cantidad de gente que está esperando movilizarse, transportarse al interior del país. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas. Señora, buenos días. ¿Hasta dónde se traslada usted? No, acabo de llegar más bien de la ciudad de Potosí. Ah, de Potosí llega. ¿Aprovechando las vacaciones invernales? Sí, aprovechando eso con mis dos hijitos he venido aquí a visitar un poco lo que es la ciudad de La Paz. Y mire usted que está en Potosí, ¿le piden permiso de viaje del menor? Nunca me han pedido la autorización, pese a que siempre lo he sacado, pero jamás me han pedido. Muchas gracias, señora. Muy gentil. Este panorama se está repitiendo en otras terminales terrestres, en La Paz, en Minasa también, en El Alto. Y bueno, hay movimiento, mucho movimiento, porque es época alta, hay bastante demanda de pasajeros por las vacaciones invernales, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. A tomar en cuenta el reporte de tránsito ha nevado en la cumbre, en uno de los pasos siempre difíciles, entre Oruro y Cochabamba. Y eso va a obligar a que las flotas, a que las movilidades de transporte vayan con mucha más calma, con mucho más cuidado, porque, claro, cuando cae la nieve se pone difícil la carpeta asfáltica entre Oruro y Cochabamba.